¿Sabes cómo se llama este cuadro y quién lo pintó? La pintura se llama Kedibri, y es una pintura al óleo de alrededor de 1907 de Henri Rousseau. Está en la colección del Museo Artizon. Rousseau estaba fascinado por la civilización mecánica moderna. El dirigible, el avión, el globo, la torre Eiffel, estos iconos de la modernidad aparecen a menudo en sus pinturas. En este ejemplo, el dirigible que flota en el cielo arriba a la derecha es probablemente la Patrie, el primer dirigible encargado por el ejército francés, que sobrevoló los cielos de París en 1901. El escenario de esta pintura, el Kedibri, fue una zona industrial río arriba en el Sena, en las afueras de París. Una gran chimenea aparece cerca del borde derecho de la pintura. El pueblo, ataviado con sus mejores galas, con bastones y paraguas a juego.